La renuncia de Guillermo Sáenz González es un logro para transitar en el marco de la legalidad, pero no resuelve el problema de fondo de la inseguridad, ingobernabilidad y crisis política en la que permanece el municipio del Carmen, por lo que la bancada priista en el Cabildo no cejará en impulsar el clamor generalizado para que destituyan a la secretaria de la comuna, Diana Méndez Graniel, y a la directora de Gobernación Municipal, Roserlinda Marrufo. Esto no resuelve de fondo el problema que se suscita en seguridad ante la ciudad, pero esto no resuelve los problemas que tiene la ciudad. El priista lamentó que el alcalde incurre en más errores al designar a priori como encargado de la seguridad a un policía que nadie conoce y que fue traído y recomendado por Guillermo Sáenz González, ello en vez de que quien ocupe el cargo sea propuesto en el Pleno del Cabildo. Una vez más, dejen claro la incapacidad, la inmadurez y la irresponsabilidad que él tiene ante los carmelitas. Es una falta de compromiso que siempre ha dicho tener y carece de toda legalidad. Creo que los carmelitas no merecían este tipo de hechos. El cabildante remarcó que están a la espera de la convocatoria del alcalde para sesionar y salvar las elecciones de agentes municipales, lo que no hace el municipio a sabiendas de que les le será solicitada la destitución de Diana Méndez y Rosa Marrufo. Imágenes de Pedro Méndez, José Fuentes Santos, Telemar Carmen.